El banco presentó, era de mí, pues pasó conmigo, con permiso de to'a la mujer, a todos los hombres, a todos los hombres. Ya me he puesto mala cara, ya no hay más sonriente, y es de pasar de un mal rato. Tu cantino, pichamía, que te pasó, me va a todos los cuatro, a mí, a mí, a mí. Ahora sí que te hace gracia, ya no te vienes con compromiso, pero es que la que está duela, esa es más fea, más fea que pichión. Iba a escribirte algún piloto, pero me faltan sentimientos, de que estar había que ponerla en los billetes de quimientos. El guapo, con toda cara a un poniador, con esa pedazo de frente, y esa gracia de dientes, tan postizos como los de la prima, como el del guapo. Yo por ti me vuelvo maricón, un fuerte aplauso a los guapos, a esa belleza de hombre elegante y educado. Que aunque parezca un sapo, yo te gineco tan guapo, porque la fea está a tu lado.